Espera, ¿qué? ¿No somos los últimos? ¡Piu! ¡Tab! ¡Eso, mi boyo! ¡No, ceros! ¿Ceros? ¿Ceros? Espera, ¿qué? ¿No somos los últimos? ¡Tab! ¡Eso, mi boyo! ¡No, ceros! ¡No, ceros! ¡No puedo! ¡Es puertita! ¡Los perdedores se salvan! ¿Saben quién no se salva? ¡Los votantes! Espera, ¿qué? ¿No somos los últimos? ¡Piu! ¡Tab! ¡Eso, mi boyo! ¡No, ceros! ¡Ai, no, ceros! ¡Eso, mi boyo! ¡Huy! ¡Ah, no, ceros! ¡Oye! ¡No puedo creerlo! ¡Este es un peso muerto! ¿De qué hablas? ¡Está vivo! ¡Solo necesito un poco de aire! ¡Mira! ¡Espera! ¡Alto! ¿Ves? ¿No se ve feliz de estar vivo? ¿No quisiera ser él? ¡No vuelvo contigo! ¡Es un obstáculo cuando está deshidratado! ¡Ay, no!